¿Tan yanqui? Daddy yanqui ¿Tan yanqui? ¿Tan yanqui? Daddy yanqui ¿Tan yanqui? Bien, pues estamos aquí con este grupo aquí, ¿verdad? Aquí en este evento tan importante de la Plaza México De caprichosa ¿Cómo sigue? A veces negra El paso, el paso Todo lo que hace es ¡Pas de la vida! ¡Pas de la vida! Sí, pues sí Sammy Pérez, actor mexicano Quien murió este viernes a causa de COVID-19 Hizo de su tartamudez Su mejor talento Para sobresalir en la pantalla chica A través de la comedia Su carisma y perseverancia Le permitieron llegar hasta Hollywood Y obtener un papel en la película No se aceptan devoluciones Del actor y productor Eugenio Derbez Pero ahora quiero pensar en ti El sol a mí me da igual Quiero un lindo soñar Déjame soñar Como para muchos profesionales de la actuación Llegar hasta ese punto no fue sencillo Y aunque al principio se le cerraron varias puertas Hubo gente que creyó en él Como el burro Van Ranking Y Eugenio Derbez Su primera oportunidad en televisión Se dio en el programa El Calabozo Conducido por Van Ranking Y por Esteban Arce En 1997 Producido por Memo del Bosque Al terminar El Calabozo Sammy buscó a Derbez para pedir empleo Y éste le contestó Moléstame Lo cual significa que le insistiera un poco Que fuera a su oficina Para darle un espacio Hizo segmentos para el programa XHDB Como la sección imposible Donde junto al actor Miguel Luis Hacían reportajes de diferentes temáticas Como Día de Muertos Día de las Madres Día del Niño Y otros temas que derivaban en situaciones cómicas De manera involuntaria Con los entrevistados Segmentos que fascinaban a los televidentes Sammy inició su carrera artística Como un extra en los foros Pero llegó hasta Hollywood Cuando participó en la película Del productor Derbez A pesar de que Sammy empezó Como extra con Chespirito Luego siguió en el programa El Calabozo Alcanzó verdadera fama Al participar en los programas De Eugenio Derbez Sin embargo El humor de Sammy era involuntario Pues él tenía problemas de lenguaje Y tartamudeaba Por lo que Derbez creó la sección Entrevista involuntaria En donde Sammy y Miguel Luis Intentaban hacer una entrevista Que terminaba en enredos Por la accidentada comunicación entre ambos Pero para algunos No fue bien visto que utilizaran El humor de Sammy Las actrices Galilea Montijo Y Roxana Castellanos Fueron criticadas Precisamente por un sketch Pero esto Nunca le provocó problemas Al actor Pues amaba Estar frente a las cámaras Las últimas participaciones De Sammy Pérez Fueron en 2018 Cuando formó parte del elenco La Cantina del Tunco De Malkovich Un programa cómico Del canal de paga Banda Max Donde prima la improvisación Entre actores Conducido por Israel Jaitovich Hasta aquí la información Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Para que te enteres De todo nuestro contenido Se despide de ustedes Julia Murillo Hasta la próxima Que te amaré Que te amé Que te amé Que te quiero Con el alma Y que siempre Siempre aquí Te amaré